Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Herminio Aro y bueno, resido actualmente en Emiratos Árabes Unidos, concretamente la capital en Abu Dhabi y soy el director de Revenue Strategy en el Emirates Palace Mandarín Oriental. Bueno, mi trayectoria en hoteles se remonta a 2003, o sea, voy a hacer bien dentro de poquito o casi 20 años en la industria, lo cual estoy bastante satisfecho, muy satisfecho y concretamente en Revenue Management pues llevo 12 años y medio, casi 13 años, empezando en España, pasando por Inglaterra y bueno, y ahora Emiratos Árabes en Oriente Medio. A día de hoy la verdad que muy centrado en lo que nos ocupa, que es el tema de la pandemia, el tema del coronavirus, donde hemos visto que nos está afectando muchísimo a todos los niveles, no solo a nivel habitaciones, pero también a nivel restaurantes, a nivel spa, es decir, en todos los niveles, y donde hemos visto que hay un denominador común que es a nivel proyección, ¿no? Estamos viendo que es muy complicado, muy difícil hacer una proyección a futuro y que tenga un poquito de, digamos, de sentido, un poquito de acierto, pues porque hay muchísima incertidumbre, ¿no? Entonces dependemos muchísimo del mercado internacional, sobre todo aquí en Emiratos Árabes, y ya que hay muchísimas restricciones a nivel país, a nivel vuelos, a nivel compañías aéreas, entonces estamos viendo que está siendo bastante, bastante complicado. Aún así lo que hacemos es trabajar muchísimo en actualizar nuestras páginas web, en actualizar nuestros contenidos para que el cliente, una vez lo atraigamos a esta página web nuestra, vea que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para que haya una seguridad extrema a nivel de higiene, a nivel de salud, para que el cliente se pueda sentir como en casa desde el momento en el que entra, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros tener estas páginas web actualizadas, tener esta información a mano para que en el momento en que el cliente pregunte o antes incluso de que pregunte, se la podamos enviar, ¿no? Donde empezamos a hablar de cómo se formó el Revenue Management, de dónde salió, de cómo se fundó, quién fue la persona pionera en Revenue Management y a partir de ahí desarrollamos un poquito la clase en función de, bueno, qué herramientas hay disponibles para hacer Revenue Management, qué sistemas son los que se utilizan para hacer Revenue Management, cuáles son las técnicas, qué tipos de informes se pueden usar y cómo hacer una previsión o actualizar una serie de proyecciones que, bueno, que tengan sentido y que todo el mundo esté, digamos, conforme y esté a gusto con esa proyección, esos números que luego serán muy importantes a la hora de hacer otras valoraciones dentro del hotel.